¿Qué es el uso de cubrebocas? El uso de cubrebocas es muy importante, así como las otras medidas higiénicas que debemos practicar. No debemos descuidarnos, no hay que bajar la guardia. Empecemos con el cubrebocas y todas las demás medidas, gel, sana distancia, para poder seguir combatiendo a esta enfermedad y seguir conservando la salud y la vida. ¡Gracias!